De pronto ya no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé quién soy, de pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui, hoy me pregunto qué cambió dentro de mí, hoy me pregunto a dónde voy, tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez vengo buscando el corazón, esta vez lo intentaré otra vez, esta vez y más yo trataré de hacerlo bien, si la vida me regala otra oportunidad. De pronto ya no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé quién soy, tal vez no existan las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez no quiero otra ilusión, esta vez lo intentaré otra vez, esta vez y más yo trataré de hacerte bien, si la vida me regala otra oportunidad. De pronto ya no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé qué pasa en mí. El honor de la mujer, tal vez lo intentaré, tal vez no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé qué pasa en ti, Gracias por ver el video Gracias por ver el video